Al aguaje de las taunas, llegó Rogelio Miranda Oravena pa' su potro, hizo tol pa' su garganta Hasta luego caballeros, voy pa' la sierra mojada No tan aprisa vaquero, los arandios Julián Parra El asabache que montas, no es pierro de la comarca Y esa montura plateada, sin choque la traes robada Mi caballo y la montura, mi dinero me costaron Solo mi voz obedece, poco le jaló la rienda Y en los dos cuartos traseros, lo reculo hasta la cerca La salía de Julián Parra, cuatro panteras guardaban Se lleva diez centenarios, el que el caballo me traiga Media libra de la fina, y mi vera está plateada La sangre fría de la cobra, no debes desestimarla Rogelio templó la rienda, y le clavó las escuelas Y entre una nube de polvo, rodaron cuatro panteras Después aventó la brownie, porque ya no tenía balas Julián lo miró sonriendo, le apuntó con su vereta Hoy serviremos botanas, de cobrar en esta taberna Julián cayó del tapanco, con la sangre a borbosadas La cobra desde el caballo, que atravesó la garganta Con una dagaja alpeña Al temible Julián Parra Tocábamos en un baile, cuando un señor se acercó Con lágrimas en sus ojos, pidió un poco de atención Se miraba que sufría, que lo mataba un dolor Perdón que los interrumpa, así dijo aquel señor Solo les pido me toquen, la cien equis de favor En la memoria mi hijo, que hace poco que murió Siempre en su troca traía, todita su colección Aunque no los conocía, era un fiel admirador Se volcó en la carretera, la muerte lo sorprendió Un día que estaba tomando, mi hijo me comentó Padre el día que yo me muera, me llevan hasta el panteón Con música de los Pumas, me dan mi último adiós El algo ya presentía, le avisaba el corazón Dios se lo tomé a broma, pero ese día se llegó Y le cumplí su deseo, así como él lo pidió En el nombre de mi hijo, les agradezco el favor No se olviden que en Chihuahua, se les tiene admiración Mil gracias Pumas del Norte, por ser así como son Yo sé que allá en el cielo, él escucha sus canciones Y por donde quiera que anden, reciban sus bendiciones Sigan cantando corridos y alegrando corazones Después de haber escuchado el corrido que pidió Ya no volvimos a verlo, aquel hombre se alejó No nos dijo ni su nombre, ni el de su hijo que murió Que Dios tenga ya en su gloria, a ese fan que falleció Me confiaron al patrón, porque yo soy el mejor Soy muy leal y muy sincero, y no ando de fanfarrón Con mi vida yo protejo, la integridad del Señor Soy su escolta personal, brazo derecho y amigo A mí me confía su vida, muy seguro anda conmigo Él sabe que no le fallo, porque soy agradecido Soy experto con las armas, y en la lucha cuerpo a cuerpo No es mera casualidad, que me haya ganado el puesto Me la tuve que rifar, para ganarme el respeto Tras unas gafas oscuras, la mirada tengo alerta Pa' defender a mi jefe, por si una traición lo acecha Cuidándole yo a la espalda, siempre me mantengo cerca Desde muy temprana edad, perdí a mi madre querida Diosito me la quitó, pero me dio una familia Es la que me ha dado fuerzas, para luchar en la vida Cuando mi madre murió, me quedé desamparado Todavía casi era un niño, el menor de mis hermanos Trabajando en lo que fuera, para ganarme un centavo Hoy me miro en el espejo, te traje y muy elegante Y traigo gente a mi mando, me nombraron comandante Dios me ha dado inteligencia, para salir adelante Quiero mucho a mi familia, y adoro mi profesión Aunque sé que es peligroso, ser escolta del patrón Por eso es que aún estoy vivo, porque yo soy el mejor Hablaban de sus influencias, mientras que se emborrachaban Whisky, coñac y cerveza, a todos les invitaban Por debajo de la mesa, seguido se saludaban Entre perico y perico, yo no le temo ni al diablo Donde me la pinten brinco, pero también doy la mano No crean que soy puro pico, siempre me la ando rajando Unos de mis grandes vicios, son las mujeres hermosas Jalajas de oro macizo, dejan a chaleco y botas Mi copa de oro en el cinto, y un R15 en mi troca Dos cocos lo certifica El que no arriesga no crece Muchos están en la lista, pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan, las leyes nos favorecen Me re te encanta el peligro, y disfrutar de mis cosas Desde que estaba chiquillo, le daba vuelo a la hilacha No se me asuste mi amigo, que el mundo es una subasta Tengo trescientos plantíos, sembrados de hierbabuena El que trabaja conmigo, deben sobrarle las yemas Para surtir cocodrilos, de los que nada ni vuela Tengo mi clave privada, para cualquier incidente No mas hago una llamada, para que pase mi gente Y entreguen las toneladas, a los gabachos mis clientes Dos cocos lo certifica El que no arriesga no crece Muchos están en la lista, pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan, las leyes nos favorecen En México nos escuchan corridos de contrabando Porque los ha prohibido, el gobierno mexicano Le tienen miedo al conflicto, las estaciones de radio Los que escribimos corridos, lo hacemos sin intención Solo contamos al pueblo, lo que pasa en la nación Pero ya no se respeta, la libertad de expresión Los grandes de los carteles, trabajan con el gobierno Ya todo el mundo lo sabe, para que tanto misterio El zorro no ve su cola, por ver la del compañero Quieren engañar al pueblo, con sus leyes comunistas A los que hacemos corridos, nos van siguiendo la pista Antes que lleguen conmigo, pareen al protagonista Dicen que con los corridos, incentivamos la gente Que poca imaginación, no se hagan los inocentes Quieren lavarse las manos, y echarnos todo el paquete Los grandes de los carteles, trabajan con el gobierno Ya todo el mundo lo sabe, para que tanto misterio El zorro no ve su cola, por ver la del compañero Al aguaje de las taunas, llegó Rogelio Miranda Por avena pa' su potro, hizo tol pa' su garganta Hasta luego caballero Voy pa' la sierra mojada No tan aprisa vaquero, los arandios Julián Parra El azabache que montas, no es pierro de la comarca Y esa montura plateada Sin choque la traes robada Mi caballo y la montura Mi caballo y la montura, mi dinero me costaron Solo mi voz obedece, poco le jaló la rienda Y en los dos cuartos traseros Lo reculo hasta la cerca La salida de Julián Parra La salida de Julián Parra Cuatro panteras guardaban Se lleva diez centenarios El que el caballo me traiga Media libra de la fina Y mi vera está plateada Y eso, eso, eso es cierto Y rújale mis pumas La sangre fría de la cobra No debes desestimarla Roje le templó la rienda Y le clavó las escuelas Y entre una nube de polvo Rodaron cuatro panteras Después aventó la brownie Porque ya no tenía balas Julián lo miró sonriendo Le apuntó con su vereta Hoy serviremos botanas De cobrar en esta taberna Julián cayó del tapanco Con la sangre a borbosadas La cobra desde el caballo Que atravesó la garganta Con una lagaja al peña Al temible Julián Parra Allá en mi rancho nació Un potro jalazán tostado Yo le puse el alacrán Porque somos de Drango Y lo dejé de entrenar Hasta que fue un gran caballo Bailaba en las puras patas Cuando escuchaba la banda Le sonreía a las muchachas Cuando oía que les chiflaba Era un hermoso animal Que solo hablar le faltaba Un día ya no amaneció En el corral de mi casa Un amigo lo robó No más Porque le gustaba Y le había dicho que no Siempre que me lo compraba Se lo llevó a otra ciudad Y ahí lo pintó de negro Lo comenzó a trabajar Para poder exhibirlo Sin saber que me alacran Era algo más que entendido En el primer jaripeo Al que ladrón lo llevó Al que ladrón lo llevó Estando al centro del ruedo De repente lo tiró Y sin darle tiempo a nada A patadas lo mató Hoy apareció en un diario Como el caballo asesino Pero es mi alazán tostado Que no perdonó a mi amigo Que me lo hubiera robado No más para presumirlo Lo regular y lo bueno En donde quiera se dan Pero hay que tener cuidado Si hablamos de calidad La mejor hierba la sacan Del Valle de Apatinga La Sierra del Baralazo Y Barrancas de Aguililla Por la orilla del Río Grande Qué bonito el sol nos brilla Desde el Puente del Capire El Terrero hay más arriba Si hablamos de hombres valientes En donde quiera se dan De chapas hasta Tijuana De Durango a Yucatán Pero para gallos finos Los que son de Michoacán Michoacán tiene de todo Y un poco les contaré Si hablamos de hembras hermosas Con orgullo les diré Las más lindas las he visto Allá en Tepacaltepe Fatalidad Michoacán Eso ya está comprobado A su gente la respetan Aquí y en el otro lado Cuando ha llegado a ofrecerse Donde sea se la han rifado Es mi orgullo haber nacido En esa tierra bendita Que es cuna de hombres valientes Y de mujeres bonitas A calidad Michoacán Que es la tierra más bonita En México nos escuchan Corridos de contrabando Porque los ha prohibido El gobierno mexicano Le tienen miedo al conflicto Las estaciones de radio Los que escribimos corridos Lo hacemos sin intención Solo contamos al pueblo Lo que pasa en la nación Pero ya no se respeta La libertad de expresión Los grandes de los carteles Trabajan con el gobierno Y a todo el mundo lo sabe Para que tanto misterio El zorro no ve su cola Por ver la del compañero Quieren engañar al pueblo Con sus leyes comunistas A los que hacemos corridos Nos van siguiendo la pista Antes que lleguen conmigo Paren al protagonista Dicen que con los corridos Incentivamos la gente Que poca imaginación No se hagan los inocentes Quieren lavarse las manos Y echarnos todo el paquete Los grandes de los carteles Trabajan con el gobierno Que a todo el mundo lo sabe Para que tanto misterio El zorro no ve su cola Por ver la del compañero Agarraron a paredes En un retén de sonora Con veinte kilos de nieve Cada kilo en una bolsa Un comandante a su jefe Solo quince le reporta Pablo Estrada DJ El superior da la orden De enviar todo el cargamento El teniente es quien se encarga De enviárselo al ministerio Aquí traigo los diez kilos Que le hallaron al trailero Hay que levantar el acta De la droga confiscada Y que el reporte se ha enviado A más tardar pa' mañana Que los seis kilos de polvo Salgan esta madrugada Así como fue ordenado A la mañana siguiente Paredes fue trasladado Al reclusorio de oriente Llegó muy bien custodiado Con tres kilos solamente Para dictar la sentencia Pasaron treinta y seis horas El juez pidió la evidencia Esta solo era una onza Como no había muchas pruebas Paredes salió sin bronca Y así se acaba el corrido Donde amaste a un comandante Los ha hecho mucho, muy ricos La merma del traficante Paredes te agradecido Les dono el siguiente viaje Ahí quedó compadre Gracias por solicitar Estos temas bonitos Los Pumas del Norte Los estamos complaciendo Saludos para todas Bonita se ve la sierra Llegando hasta más un chalet Hoy con rumbo al agua Esteca a ver Unos familiares Y a comprar más periquitos Antes de que se me acabe No todo el perico es verde Al menos por estos lares De Tamuina, Río Verde Me siguen los federales Dicen que soy traficante De esas aves tropicales En mi troca cargo Jaulas repletas de periquitos También traigo gallos finos De esos que cantan bonito Si a usted le gustan las chivas Mi amigo los felicito Yo no ando en avión privado Tampoco ando en limusina Traigo una cuatro por cuatro Con llantas De las más finas Un tanque de gas Putano Y otro más de turbosina Pa' que no se arrugue el cuero Yo me doy mi talqueadita Me confundo con los vuelos Al llegar a la garita Ahí tengo unos amigos Que el pase me facilita Con un litro de agua ardiente Y con dos o tres chivitas Me voy con rumbo al oriente A esa sierra chiquita A visitar unos clientes A San Carlos Tamaulipas A San Carlos Tamaulipas Allá en un casino De allá de Las Vegas Dicen que las vieron Jugando a las cartas Después de algún tiempo De estar inactivas Regresan las cuatro narcas Tenían un padrino Pero lo torcieron Estaba metido Dentro del gobierno Por eso en su patria Y Estados Unidos Ellas trabajaban Y no tenían miedo Cuando ya la cosa Se puso caliente Para darle un buen rato Ellas decidieron Y ahora que regresan Ya se les unieron Una de Durango Y otra de Guerrero Y aunque sean peligrosas Pero a ti me gustan Las damas Las seis son hermosas Pero peligrosas Son inteligentes Y muy decididas Vuelven a los bailes Te bota y te janas A derrochar lana Y a tomar tequila Allá en San José Ya se les extraña De pura tristeza Cerró el Tropicana Todo California Todo California Como resintió La ausencia tan grande De las cuatro damas A los que me escuchan Y son competencia Yo les aconsejo Que tengan cuidado Que tengan cuidado Música Quien se les enfrenta A las cuatro narcas Han sido muy pocos Los que lo han contado Música En todo mi México Lindo y querido Hay hembras valientes Bonitas y bravas Música Viva Sinaloa Guerrero y Brango También Michoacán Jalisco y Chihuahua Jalisco y Chihuahua Música Dolor moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron a aquel cotillo Música Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino Música En Santiago Papaciano Ganó su primer carrera A una yegua Muy bonita Música Las trajeron de Chihuahua Que apostaron Mucha lena Le llamaban La burrita Música Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro No les ganaba Música Pero para su sorpresa Cuando se abrieron Las puertas El moro El moro Casi volaba Música De Santa María Del oro Le llevaron La rielera La mejor yegua Del pueblo Música Borregas Chivas Y vacas Donde la yegua Apostaron Como perdieron Dinero Música Ahí empezaba la historia Después ganó Al aguacero Del estado De Chihuahua Música Por un destruido Señores En la ciudad De Durango Perdiera Con el pirata Música El moro Pidió revancha Solo para Demostrarle Que no había Quien le ganara Música En la segunda Carrera Sin muchas Dificultades Dejaba atrás Al pirata Música El moro Sigue corriendo Y acumulando Carreras Para quedar En la historia Música En la ciudad De Durango Corrió Con el presidente Y le quitó La corona Música Quiero mandarle Un saludo A don Sotero Gutiérrez El cuidador Del caballo Música El moro De jefe Pejuanes Todavía Sigue ganando Traigan Al próximo Cayo Música Si tú supieras Vida mía Que ganas Tengo Música De verte Presa Entre Mis fuertes Brazos Darte De besos Y colmarte De abrazos Es el delirio Que yo siento Por tu amor Música Es imposible Es imposible Negar Que yo te quiero Música Hasta es inútil Fingir Que te amo a ti Música Verme en tus ojos Y sentirme Entre tus brazos Besar Besar tu boca Y dormir Juntito A ti Música Son esos ojos Los que Me traen rendido Y esa boquita La que aumenta Mi pasión Y son tus brazos Los candados De mi vida Música Todo tu cuerpo La razón De mi pasión Música Ya me despido Aquí Se acaba Todo Música El sentimiento Que tenía Ya se acabó Con tus caricias Y tus besos Vida mía Hasta el dolor Hasta el dolor Del corazón Se me quitó Música Son esos ojos Los que Me traen rendido Y esa boquita La que aumenta Mi pasión Y son tus brazos Los candados De mi vida Música Todo tu cuerpo La razón De mi pasión Música Llegó el sarco A las carreras Contaba un potro Mojino Traía espuma En el encuentro También polvo Del camino Le dio vino En su cien equis Y después Le aflojó El cincho Música Música Y aunque vedó Ya sabía Que hacían Muy buenas Más apuestas Ganaderos Influyentes Malandrines Y banqueros Y le dijo A su mojino Este es un buen Lavadero Música La carrera Principal Entre el rayo Y el jovero Mi potro Retal Que gane Dijo el sarco Muy sereno Cien millones De los verdes Si es que no le tienen miedo Música Música Panamex dijo A van comer Este nos cayó Del cielo Hay que doblarle La apuesta Y quitarle Lo altanero Daño Pierda Ese borrado Flotará En el Sumidero Música Música Yo no soy Bestia De carga Pa' cargar Tanto dinero Que se haga Que se haga Un cheque De caja Y que se lo Lleve el bueno Señores Esto es un trato Estamos entre Caballeros Música Hablaban de sus influencias Mientras que se emborrachaba Música Whisky Coñac Y cerveza A todos Les invitaban Por debajo De la mesa Seguido Se saludaban Música Donde me la pinta En brinco Pero también Doy la mano No crean Que soy Puro pico Siempre Me la ando Rajando Música Unos de mis Grandes vicios Son las Mujeres Hermosas Música Alajas de oro Macizo Dejan a chaleco Y botas Mi copa de oro En el cinto Y un R15 En mi troca Música Dos cocos Lo certifica Música El que no arriesga No crece Música Muchos están en la lista Pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan Las leyes nos favorecen Música Música Me re te encanta el peligro Y disfrutar de mis cosas Música Desde que estaba chiquillo Le daba vuelo a la hilacha No se me asuste mi amigo Que el mundo es un asunto Subasta Música Tengo trescientos plantíos Sembrados de hierbabuena Música El que trabaja conmigo Deben sobrarle las yemas Para surtir cocodrilos De los que nadan y vuelan Música Tengo mi clave privada Para cualquier incidente Música Nomás hago una llamada Para que pase mi gente Y entreguen las toneladas A los gabachos mis clientes Música Dos cocos lo certifica Música El que no arriesga No crece Música Muchos están en la lista Pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan Las leyes nos favorecen Música 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 Guanajuato Mi estado tan querido Te canto tu corrido Haciendo inspiración Música Música Que mi canto navegue entre los mares Y lleguen mis cantares A toda la nación Música Música Guanajuato Nos dio la independencia Las tropas de insurgencia Hidalgo las formó Música Música Con Allende Aldama ya va solo Héroes de puro oro Mi estado nos brindó Música La ciudad de Guanajuato Es monumento Música Música Es de México la joya colonial Música Música Y en el alto jubilete El Dios eterno Música Bendiciendo A mi patria En general Música Música Un saludo a toda mi gente Guanajuatense Y arriba Guanajuato Primo Música Que bonita Que Uriria Y su laguna Tenemos por fortuna Riqueza mineral Música Y tenemos Mujeres Tan hermosas En Juventino Rosas Sarabia Y Cortazar Música La belleza Verán En Salvatierra En Benjamu Escobedo Acámbaro Y La Unión Música Y Turbide Fuera Amaro Y Baltierra Romita A Paseo Silao Y Comonfo Música 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 Ando bien acelerado Ando como al mil por ciento Traigo la sangre alterada Y de una vez Les advierto Pa' que no se me atraviese Porque ahorita ando violento Música Música Me siento como en las nubes Me subió la adrenalina Por los pases que me eché Y los tragos de tequila Si el diablo se me aparece Ahorita me le echo encima Música 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 Y Hágase un lado Porque no respondo Música 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 Onda más vino y dinero Disfruto siempre la vida Y no me espanta la muerte Aunque es mi peor enemiga Y aunque siempre la toreo La traigo de compañía Música Música No más porque ando contento Voy a descargar mi cuerno Pero si alguno se ofende Ese asunto yo lo arreglo No me gustan las habladas Tampoco que me hagan gestos Música Música Hay que seguir la parranda Hay que disfrutar la vida No sé ni cómo Ni cuándo se me termine la línea Más no me importa compadre Si me muero andando arriba Música 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 Allí en mi rancho Nació un potro A las han tostado Música Música Yo le puse el alacrán Porque somos de Drango Y lo dejé de entrenar Hasta que fue un gran caballo Música Bailaba en las puras patas Cuando escuchaba la banda Música Música Le sonreía a las muchachas Cuando oía que les chiflaba Era un hermoso animal Que solo hablar le faltaba Música Un día ya no amaneció En el corral de mi casa Un amigo lo robó No más Porque le gustaba Y le había dicho Que no Música Siempre que me lo compraba Música 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 Se lo llevó a otra ciudad Y ahí Lo pintó de negro Música No comenzó a trabajar Para poder exhibirlo Sin saber que me alacran Era algo más que entendido Música Música En el primer jaripeo Al que ladrón lo llevó Música Estando al centro del ruedo De repente lo tiró Y sin darle tiempo a nada A patadas lo mató Música 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 Hoy apareció en un diario Como el caballo asesino Pero es mi alazán tostado Que no Perdonó a mi amigo Que me lo hubiera robado Música No más para presumirlo Música Música Juanajuato Mi estado tan querido Te canto tu corrido Haciendo inspiración Música Música Que mi canto Navegue entre los mares Y llegue en mis cantares A toda la nación Música Música Juanajuato Nos dio la independencia Las tropas de insurgencia Hidalgo las formó Música 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 Con Allende Aldama ya va solo Pero el de puro oro Mi estado nos brindó Música Música La ciudad de Guanajuato Es monumento Música Música Es de México La joya colonial Música Música Y en el alto Cubilete El Dios Eterno Música Música Bendiciendo A mi patria En general Música Música Un saludo a toda mi gente Guanajuatense Y arriba Guanajuato Primo Música Que bonita Yuridia Yuridia Y su laguna Tenemos por fortuna Riqueza mineral Música Música Y tenemos Mujeres tan hermosas En Juventino Rosas Sarabia Y Cortazar Música Música La belleza Verán en Salvatierra En Benjamu, Escobedo A Cámbaro Y La Unión Música Y Turbide Fuera Amaro Y Baltierra Romita A Paseo Silau Y Comonfo Música Y entre ellas Salamanca He nacido Música Mi alma es nido De Celaya Y Moroleón Música De Irapuato A Uriangato He crecido Música Varios cueros Bien curtidos Tengo en León Música Música Tocábamos en un baile Cuando un señor se acercó Con lágrimas en sus ojos Pidió un poco de atención Se miraba que sufría Se miraba que sufría Que lo mataba un dolor Música Perdón que los interrumpa Así dijo aquel señor Solo les pido me toquen La cien equis de favor En la memoria mi hijo Que hace poco que murió Música Música Siempre en su troca traía Todita su colección Aunque no los conocía Era un fiel admirador Se volcó en la carretera La muerte lo sorprendió Música Un día que estaba tomando Mi hijo me comentó Padre el día que yo me muera Me llevan hasta el panteón Con música de los Pumas Me dan mi último adiós Música El algo ya presentía Le avisaba el corazón Dios se lo tome a broma Pero ese día se llegó Y le cumplí su deseo Así como él lo pidió Música En el nombre de mi hijo Les agradezco el favor No se olviden que en Chihuahua Se les tiene admiración Mil gracias Pumas del Norte Por ser así como son Yo sé que allá en el cielo Él escucha sus canciones Y por donde quiera que anden Reciban sus bendiciones Sigan cantando corridos Y alegrando corazones Música Después de haber escuchado El corrido que pidió Ya no volvimos a verlo Aquel hombre se alejó No nos dijo ni su nombre Ni el de su hijo que murió Que Dios tenga ya en su gloria A ese fan Que falleció Hablaban de sus influencias Mientras que se emborrachaba Whisky, coñac y cerveza A todos les invitaban Por debajo de la mesa Seguido se saludaban Música Entre perico y perico Y yo no le temo Y yo no le temo ni al diablo Música Donde me la pinten brinco Pero también doy la mano No crean que soy puro pico Siempre me la ando rajando Música Música Unos de mis grandes vicios Son las mujeres hermosas Música Alajas de oro macizo Dejan a chaleco y botas Mi copa de oro en el cinto Y un R15 en mi troca Música Dos cocos lo certifica Música El que no arriesga no crece Música Muchos están en la lista Pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan Las leyes nos favorecen Música 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 Me re te encanta el peligro Y disfrutar de mis cosas Música Desde que estaba chiquillo Le daba vuelo a la hilacha No se me asuste mi amigo Que el mundo es una subasta Música Tengo trescientos plantíos Sembrados de hierbabuena Música El que trabaja conmigo Deben sobrarle las yemas Para surtir cocodrilos De los que nada ni vuela Música Tengo mi clave privada Para cualquier incidente Música Nomás hago una llamada Para que pase mi gente Y entreguen las toneladas A los gabachos mis clientes Música Música Dos cocos lo certifica Música El que no arriesga No crece Música Muchos están en la lista Pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan Las leyes nos favorecen Música Música Me confiaron al patrón Porque yo soy el mejor Soy muy leal y muy sincero Y no ando de fanfarrón Con mi vida yo protejo La integridad del señor Música Soy su escolta personal Brazo derecho y amigo A mi me confía su vida Muy seguro anda conmigo Música Él sabe que no le fallo Porque soy agradecido Música Soy experto con las armas Y en la lucha cuerpo a cuerpo No es mera casualidad Que me haya ganado el puesto Me la tuve que rifar Para ganarme el respeto Música Música Tras unas gafas oscuras La mirada tengo alerta Pa' defender a mi jefe Por si una traición lo acecha Cuidándole yo a la espalda Siempre me mantengo cerca Desde muy temprana edad Perdí a mi madre querida Diosito me la quitó Pero me dio una familia Es la que me ha dado fuerzas Para luchar en la vida Música Cuando mi madre murió Me quedé desamparado Todavía casi era un niño El menor de mis hermanos Trabajando en lo que fuera Para ganarme un centavo Música Hoy me miro en el espejo Te traje y muy elegante Te traje y muy elegante Y traigo gente a mi mando Me nombraron comandante Dios me ha dado inteligencia Para salir adelante Música Quiero mucho a mi familia Y adoro mi familia Y adoro mi profesión Aunque sé que es peligroso Ser escolta del patrón Por eso es que aún estoy vivo Porque yo soy el mejor Música En México nos escuchan Corridos de contrabando Porque los ha prohibido El gobierno mexicano Le tienen miedo al conflicto Las estaciones de radio Música Los que escribimos corridos Lo hacemos sin intención Solo contamos al pueblo Lo que pasa en la nación Pero ya no se respeta La libertad de expresión Música Los grandes de los carteles Trabajan con el gobierno Y a todo el mundo lo sabe Para que tanto misterio El zorro no ve su cola Por ver la del compañero Música Quieren engañar al pueblo Con sus leyes comunistas A los que hacemos corridos Nos van siguiendo la pista Antes que lleguen conmigo Paren al protagonista Música Dicen que con los corridos Incentivamos la gente Que poca imaginación No se hagan los inocentes Música Quieren lavarse las manos Y echarnos todo el paquete Música Los grandes de los carteles Trabajan con el gobierno Música Que a todo el mundo lo sabe Para que tanto misterio El zorro no ve su cola Por ver la del compañero Música Audiojungle 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!